Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar todo lo referente a la vitamina A, una vitamina imprescindible para vuestro perro. La vitamina A, conocida también con el nombre de retinol, es una vitamina, iba a decir vacuna, de tipo liposoluble, quiere decir que es una vitamina que se va a poder almacenar en cierta cantidad en el cuerpo del perro. Esto es importante porque habrá que tener un poquito más de cuidado con las dosis que damos de vitamina A, ya que puede provocarse una hipervitaminosis, que veremos un poquito más adelante. La vitamina A la veréis también referida con el nombre de retinol, que sepáis que cuando veáis retinol es exactamente lo mismo que si pusiera vitamina A, igual. La fuente principal de vitamina A es un pigmento que se encuentra en la naturaleza en grandes cantidades conocido como caroteno. El caroteno se encuentra principalmente en los vegetales de color amarillo o naranjado. Ya os vendrá a la mente, seguramente, la zanahoria. De hecho, en francés, zanahoria se dice cagote, escrito carote, por la palabra caroteno, porque es muy rica en caroteno. ¿Para qué sirve la vitamina A en el cuerpo? Pues la vitamina A va a participar, sobre todo, en la formación de queratina, es decir, a nivel del perro, en todo lo que son sus faneras, por ejemplo, las uñas de las pezuñas, el aspecto del pelaje, ciertas partes del ócico... Es muy importante para la correcta formación de ese tipo de tejidos unos niveles óptimos de vitamina A. También la vitamina A es muy necesaria para la protección de los epitelios, especialmente del epitelio de la visión a nivel de la retina. De ahí que siempre se haya dicho que la vitamina A mejora la visión. No es que te la tomes y recuperes la visión, ni mucho menos, simplemente que personas o animales que tienen más problemas de visión pueden recuperar un poquito esta con niveles óptimos de vitamina A, o al menos no perderla más, que es también mucho más importante. Es también una vitamina que tiene un papel muy importante en todo lo que es el sistema renal del perro y en la reproducción. Y debéis tener también presente que la vitamina A es una vitamina protectora, como os he dicho, de epitelios, pero ya no solamente de la retina, sino especialmente de todos los epitelios que están en contacto con el exterior. Me refiero, por ejemplo, a los epitelios de la tráquea, bronquios y demás, que sabéis que están en contacto con el aire para el intercambio gaseoso y que podamos respirar. Pues estos epitelios se van a ver defendidos frente a la acción de radicales libres del exterior gracias a buenos niveles de vitamina A. ¿Qué dosis tenemos que dar de vitamina A? Pues normalmente consideramos que la vitamina A en un nivel óptimo son entre las 2.000 y 3.000 unidades internacionales. No os tiene que preocupar, veréis que en todos los envases que venden cualquier complejo vitamínico aparecen las letras UI, que son unidades internacionales de vitamina. Es una forma de medir la actividad de las vitaminas, eso ya os digo que no os debe preocupar. Sí que os sirve de referencia que tengáis ese número, porque ya veremos que la hipervitaminosis va a tener algún efecto no deseado. No es habitual, es muy raro, muy muy raro, pero debéis conocerlo también. Como os he dicho, la vitamina A forma parte de la gran mayoría de complejos vitamínicos que podéis comprar especialmente. Está indicada para perros que tienen bajas sus defensas después de una enfermedad o que están atravesando una enfermedad general o que tienen una diarrea. Para recuperarse posteriormente de la diarrea y recuperar el epitelio de la mucosa va a ser muy importante tener una cantidad adecuada de vitamina A en reserva. Pero si no podéis comprar un complejo vitamínico, ¿dónde podéis encontrar grandes cantidades de vitamina A? Pues como veremos la gran parte de mayoría de vitaminas, la vitamina A, y ya os digo, la gran mayoría de vitaminas, se acumula en el hígado. Con lo cual, a cualquier perro que tenga un problema de recuperación tras una enfermedad o de una diarrea, sea o no con sangre, pues una dosis o una cantidad adecuada de, por ejemplo, hígado, que es un punto donde se va a acumular gran cantidad de vitamina A. Otro producto donde se acumula en mucha cantidad es en la yema de los huevos. La yema de los huevos, de color amarillo o anaranjado, ese color se lo da los grandes niveles de caroteno. Y hablar de caroteno es lo mismo que decir vitamina A. Tendría que ser palabras sinónimas, igual que retinol. Retinol, caroteno y vitamina A es lo mismo. Y en el huevo la encontramos en grandes cantidades. En vegetales, ya os he comentado que la vitamina A se va a encontrar en grandes cantidades en las zanahorias, por ejemplo, y otro tipo de hortalizas verdes. Otro tipo de hortalizas como, por ejemplo, las espinacas o el brócoli. Vais a encontrar también niveles altos de vitamina A en la gran mayoría de pescados azules. Con lo cual, un perro después de una enfermedad, ¿qué le puedo dar? Pues aparte del hígado que os he comentado, pues, por ejemplo, sardinas, que es un pescado azul muy económico, desmenuzada sin mucha cantidad de espina. Es un alimento, de verdad, que ayuda mucho a la recuperación de un perro que esté flaco, que esté desnutrido, un perro mayor, que tiene sus epitelios más desgastados, pues va a ser un alimento que nos va a aportar gran cantidad de este tipo de vitamina. Os he comentado la dosis. Si nos excediésemos mucho, muchísimo, es decir, niveles exageradamente elevados de vitamina A, en la práctica no se va a producir, tranquilos, pero sí que os tengo que advertir que podéis llegar a encontrar, en gente que sea un fanático, o sabéis que con el tema de deportes, pues hay gente que toma muchas vitaminas, pues la misma gran cantidad de vitaminas le suele dar a los perros. Si damos mucha vitamina A, podemos ver que al perro le empiece a picar un poco la piel y creamos que tiene una dermatitis o eczema. Podemos ver también algún tipo de, ya asociado a esto, un poco de irritación cutánea también. Y finalmente, si la dosis fuese tremenda, 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 encontraríamos perros que tienen una pérdida de apetito y lo consecuente adelgazamiento. Pero ya os digo que son problemas muy extraños. Bueno, y esto es todo lo que os tenía que comentar de la vitamina A. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que eso haya sido de utilidad.